Fiestas Patrias, el orgullo de ser peruano. Si bien es cierto, existe un primer episodio de proclamación de independencia en Trujillo, el año 1820, cuyo protagonista fue José Tagli Portocarrero. Este tal vez no es recordado en la historia, ya que Tagli Portocarrero, que fue el segundo presidente de Perú, lamentablemente decidió renunciar a la patria, a la independencia y ser súbito nuevamente de España. Quizá por ese motivo, ese recuerdo que pudo haber sido quizá un primer intento de esa independencia, quedó en el olvido. Fiestas Patrias, el orgullo de ser peruano. ¡Gracias!